En Querétaro los gallos no se toman confianza por los nueve puntos conseguidos de forma consecutiva. En el conjunto queretano tampoco están sorprendidos por la quinta posición en la tabla general. El equipo maneja un perfil bajo, es importante, ¿no? Creo que el equipo sabemos de nuestras capacidades, le hemos ganado equipos muy importantes. Creo que a nosotros, a nosotros como grupo, como compañeros, como cuerpo técnico, no nos sorprende.